Guadalajara requirió de los penales para vencer 4-2 a Toronto Football Club, luego de caer 2-1 tras 90 minutos, 3-3 el global, y así conquistar la Liga de Campeones de CONCACAF, por lo que representará a la zona en el Mundial de Clubes 2018. Orbelín Pineda abrió el marcador para Chivas al minuto 19, pero el cuadro de la MLS remontó con anotaciones de Josie Altidor al 25 y de Sebastián Llovinco al 44 para quedarse con el triunfo en el Estadio Akron y definir el título desde los 11 pasos. Fueron Osvaldo Alaniz, Jesús Godínez, Alan Pulido y Ángel Saldívar quienes marcaron por el cuadro tapatío, mientras que Llovinco y Marqui Delgado anotaron por la visita, así como las fallas de Jonathan Osorio y Michael Bradley para fraguar el triunfo rojiblanco.